Así se retira el tren de la estación de Capilla del Monte, luego de haber inaugurado el tramo Valle Hermoso, Capilla del Monte. Así la gente está registrando todo este momento que acaba de vivir Capilla del Monte. ¿Cómo le va, licenciado Guajardo? ¿Cómo anda usted? ¿Todo en orden? Así se ve. Ahí la vemos a Eli, a Claudia, me falta la princesa. A ver qué apeinás de este momento vos. Feliz y orgullosa. Bien ahí. ¿Y usted, Claudia? Yo también, feliz. Feliz, obviamente. Me falta la princesa. Hoy está ausente. Bueno, bueno, gracias chicas. Bueno, así pasó la inauguración del tren de las sierras de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina.